pero es que es un mayor ejemplo de romper el estereotipo con los colores que te estamos comercializando un color amarillo impresionante y un color azul que de verdad va a causar muchísima envidia y la JNC es un producto excepcional y no únicamente porque lo trae a Starobando sino porque Starobando también tiene representación de la marca en otros países como Chile como el Perú como en Colombia donde ha sido realmente exitoso mira ha estado Bando comercializa marcas muy pero muy robusto con un portafolio increíble y JNC viene incorporada a esta familia estamos hablando de marcas de muchísimos trayectorias como Mitsubishi como Mercedes-Benz como Fiat, Ram, Jeep y Chery porque no comercializar ahora JNC con un portafolio robusto de camionetas y es que se acomoda bien el terreno boliviano se acomoda muy bien el terreno boliviano por distintas razones primero todas sus motorizaciones son turbo así que el tema de la altura de la falta de oxígeno es totalmente no le jueguen contra número uno número dos que la economía recuerda que nosotros acá buscamos siempre tener el mayor rendimiento mayor autonomía un vehículo al menor costo así que JNC es la respuesta y por supuesto porque traemos un vehículo pues diseñado para el trabajo y en este caso en la Vingus World viene como ya le decía un motor turbo con una cilindrada de 1800 viene con el piso de goma viene con un vehículo sencillo y robusto que es lo que busca el trabajador boliviano ¿Características que la hacen óptimas para el boliviano? por supuesto primero doble cabina es 4x4 en el caso de nuestra Vingus World viene con el piso de goma es un vehículo sencillo un vehículo robusto de muchísima tecnología de ahorro de combustible y un peso asequible vamos a comenzar con precios de 25 mil 900 dólares y gracias a que forma parte del portafolio Starobano también te ofrecemos el servicio de asesoramiento para tu financiamiento el asegurarte también tu vehículo una garantía extendida de 5 años 125 mil kilómetros y una experiencia por venta ideal con repuesto y talleres anular de ancho de Bolivia y facilidades de pago porque como bien decía asesoramos para que talles tu vehículo pero inmediatamente yo lo invito a que nos sigan en nuestras redes sociales en jmc bolivia oficial en facebook e instagram y también estamos en nuestra página web tenemos la página web www.jmc.com y 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